Hola familia, muy bienvenidos, muy bienvenidos a las crónicas del auto. Quería darles un mensaje antes de que se acabara este día. Han dado tan apurada todo este día, pero me van a disculpar aquí la luz. Lo único que tengo aquí estoy en el carport, pero necesito que reciban este mensaje. Para los que están mirando por primera vez, yo soy Grace, madrina, entrenadora y mentor espiritual y transformacional de mentalidad para el reino de los cielos. Y quiero hablar con ustedes sobre algo tocante al último mensaje que hicimos en el directo. Estas personas, miren, me dijo Dios este día, no dejes que las cosas buenas que ellos hacen, te siguen a el carácter, a su carácter. Tienes que ver la constancia del carácter de alguien. No te dejes llevar por esas cosas buenas de su personalidad, esas cositas placenteras, o sea, de su personalidad. Que si tienen una personalidad agradable, ok, pero ¿qué del carácter? Porque el carácter y la personalidad no son lo mismo. Entonces tienes que fijarte más en el carácter, tienes que ver lo que, sus acciones. Te pueden decir todas estas cositas, todas estas palabras están saliendo de su boca, pero ¿qué están haciendo? ¿Cuál es la acción que toman? Y si la acción contradice lo que han dicho, entonces estás mirando a alguien de doble pensar, de doble ánimo, deshonesto. Y quieres poner atención al patrón, anota esa palabra, el patrón de su carácter. Si es nada más como algo, a veces alguien puede estar teniendo un mal día, sí, nos ha pasado. Pero cuando empiezas a ver un patrón, una constancia de lo mismo, del mismo ciclo, del mismo comportamiento, de la misma toxicidad, de las mismas mentiras. O sea, tienes que mirar eso y no te dejes llevar por esas partes agradables de su personalidad. Estoy hablando de esas personas que son, sí son simpáticas en apariencia, son personas hospitalarias, dadivosas, te sirven una taza de café, te dan un vaso de agua, te dejan quedarte, visitarlos, quedarte en sus casas. O sea, ok, todo está bueno, pero ¿qué del carácter? Esa es la parte que muchas veces nos engañamos nosotros porque no queremos ver lo que está allí. Y todo este día Dios me ha estado hablando de eso. Mira lo que está delante de ti. Mira las acciones. Deja de creer tanto en sus palabras y mira las acciones de esa persona. Acciones. Quieres empezar a mirar acciones, no nada más dejarte llevar por palabras. La constancia de las acciones. Mira el patrón y la constancia de sus acciones. Si tienen una personalidad agradable, ok, muchas personas tienen personalidad agradable, pero tienen un carácter cuestionable. Tienen un carácter que no va con lo agradable de su personalidad. Hacen cosas que contradicen eso que muestran apariencia en su personalidad. Te sonríen, son simpáticos, hasta cierto punto respetuosos, pero hay otra parte donde te muestran otro lado. Te muestran otro lado. Y es con constancia te están mostrando este lado. No es nada más que te muestran un lado negativo, un mal genio, porque está teniendo mal día. No, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de anomalías. Estamos hablando de constancia de carácter, constancia y patrones. Lo que sigue, sigue, sigue y al principio no te das cuenta porque estás todavía pensando en, pues son personas agradables, es alguien simpático, pero no puedes reconciliar cómo pueden ser agradables de personalidad y tener un carácter bastante desagradable. Esa es la palabra. Un carácter cuestionable, un carácter desagradable, donde muchas de estas personas son personas que, es gente que hace mucho daño emocionalmente, dañan emocionalmente. Y tocamos el tema del sociópata. Especialmente un sociópata narcisista es alguien que sabe usar sus encantos, sabe usar su apariencia, sabe usar su, sabe cómo encender su carisma, su encanto, este, para manipular. Pero no va muy allá el encanto porque ellos no pueden sostener un teatro por mucho tiempo. No va muy profundo el encanto porque eventualmente, si pones atención, te empiezas a dar cuenta que no pueden sostener relaciones. Fíjate en las relaciones que tienen con sociópatas, sociópatas narcisistas. Fíjate en las relaciones que tienen, o sea, la calidad de sus relaciones. Fíjate en la calidad de sus relaciones, las relaciones que tienen con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos, con su familia, con sus compañeros de trabajo. Y otra cosa, fíjate cómo hablan de otras personas. Cómo hablan de esas personas. Cómo las tratan. Cómo se refieren a ellas. O sea, te pueden mostrar una apariencia simpática, agradable, oh sí, pero cómo se refieren a otros. Cómo tratan a otros. Y cuál es la calidad de sus relaciones. Porque todo esto te va a decir más que lo que se mira en apariencia, en su personalidad. Todo esto te va a decir mucho más que todas esas cositas contadas, agradables de su personalidad, esas cositas que hacen, que a veces nos confunden y entramos en disonancia conectiva, porque no sabemos, ok, si esa es la persona verdadera, la persona que es agradable y simpática, o si esta persona que tiene un carácter desagradable, deshonesto. ¿Cuál es la persona verdadera? La persona verdadera es la que te está mostrando con acciones. Esa es la persona verdadera. La persona verdadera no es aquel, aquella que tiene una personalidad agradable. Un actor sabe cómo hacer esto. Un actor le das un guión y se mete en el personaje. Y sabe cómo camuflarse. Camaleón. Sabe cómo cambiar de, sabe cómo pivotar de un personaje a otro. Esto es cosa de actores. Personalidad es cosa de actores. Carácter. Carácter. El carácter son las acciones. Mira, se apagó esta luz. Lo voy a seguir hablando. El carácter son las acciones. Anótalo. Personalidad es una cosa. Carácter es otra. La persona verdadera es la persona de la acción. So, wow, 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 de un lado de su boca, pero con acción te están mostrando todo lo contrario. Es la parte que nos confunde, donde entramos en disonancia conectiva. Y también porque queremos creer que son estas personas agradables. Pero sus acciones nos tienen en conflicto. Porque decimos, wow, se porta agradable, pero mira todo lo demás que hace. Entonces, empieza a mirar las acciones. Esa es la parte verdadera. Porque un actor no puede sostener el teatro, la función por mucho tiempo. No pueden sostener el teatro por mucho tiempo. Dentro de un ratito, si tú guardas discreción y miras y observas y escuchas, aprenderás. Miras, observas, escucha y aprenderás. Escúchalos. Míralos, obsérvalos, escúchalos y aprenderás. No pueden sostener la función por mucho tiempo. Porque es incómodo. Si estos no es lo que ellos son y que solamente están aparentando algo, tarde que temprano, dentro de unos tres a seis meses, sale la verdadera persona, no el representante. El representante es aquel de la personalidad, aquel que es simpático, aquel que es muy dadivoso, que ayuda a las personas, aquel que da y que contribuye y que la, la, la y todo lo que tú quieras. Pero al rato se cansan de eso porque no es parte de su centro. No es parte de sus principios. No es parte de sus valores. No es parte de su carácter. Y si te esperas un ratito, como dije, dentro de unos tres a seis meses, vas a mirar a la verdadera persona emerger. Te lo muestran mediante sus acciones. Después de que te muestran con acciones, yo sé que es difícil, especialmente cuando se trata de familia, es difícil aceptarlo. Esa te entra la disonancia conectiva y es difícil aceptar que esa es la persona. Eso, así son. Así son verdaderamente. Entonces lo que puedes hacer de allí es mirar el patrón de comportamiento y mirar la trayectoria y mirar sus relaciones, sus otras relaciones. La calidad. No solamente mira las relaciones que tienen con los demás, sino mira la calidad. Son personas que tienen amigos, pero genuinos. Son personas que pueden sostener una relación honesta y saludable. Mira la trayectoria de sus relaciones. Mira el historial de sus relaciones. La calidad de esas relaciones. Si son relaciones que empiezan y terminan una relación y andan así vagando por donde quiera, dejando relaciones, o sea, por donde quiera, esa es una bandera roja. Quiere decir que son inestables. Anótalo. Son inestables. No tienen lealtades. No forman raíces. ¿Por qué será? Inestables. Y te voy a decir otra cosa. Si hablan mal de otros enfrente de ti, hablan mal de ti con otros. Cuando se trata de familia, tienes que notar el historial y la trayectoria y tienes que ir tomando nota. Ir tomando nota. O sea, a ver, veo un patrón aquí, veo un patrón, veo un patrón. Pero si abres los ojos, pones atención, el patrón no es nuevo. Este patrón lo han ido repitiendo. Si llevas bastante tiempo conociéndolos, tú te vas a dar cuenta. Este patrón lo llevan repitiendo varios años desde que los conoces. Si tú de veras pones atención y te quitas de esta idea de que porque son agradables de personalidad y hacen cosas agradables para ti o para otros de vez en cuando. Si te quitas de esta idea de que porque son agradables no pueden ser personas inicuas, no pueden ser personas sociópatas, no pueden ser personas de mala entraña. Si te quitas de esa idea vas a mirarlos como de veras son, como verdaderamente son. Mira sus acciones, acciones con los demás, como tratan a los demás. Me dijo Dios, mira, deja de inventar pretextos, deja de justificarlos y mira lo que está delante de ti y mira la trayectoria, mira el patrón, mira la constancia, ponte, no te fijes en la constancia de su personalidad, de los rasgos de personalidad que son agradables para impresionar a los hombres. No te fijes en la constancia de esa parte de su personalidad. Fíjate en la constancia de su carácter. Constancia de carácter, constancia de acciones. Porque esto es lo que muchas veces nos tiene atorados, estancados, engañados. No podemos, estamos tratando de reconciliar y no puedes reconciliar personalidad con carácter. Oh, esto es confuso, se portan así en personalidad, pero esto es lo que hacen, estas son las acciones. Hablan de esta forma, dan este semblante, pero se portan de esta manera. ve con las acciones, no con las palabras. Gloria a Dios, alguien necesitaba oír eso. Es difícil discernirlo, por eso necesitas el discernimiento del Espíritu Santo. Y otra cosa, te estás preocupando demasiado por lo que piensan. Deja de preocuparte por lo que ellos piensan de ti, lo que ellos piensan de ti, las opiniones que ellos tienen de ti no es tu problema. Las opiniones que ellos tienen sobre ti no es tu problema. Será tu problema. Escucha, la patología de ellos, para los que son sociópatas, narcisistas, psicópatas, lo que sea, su patología no es culpa tuya, pero sí será culpa tuya si sigues entreteniéndolos. O sea, la patología no es culpa tuya, pero lo que sí será culpa tuya es si lo sigues habilitando porque lo sigues entreteniendo. Sé esa persona que sabe dejarlos atrás. O sea, sé esa persona que sabe caminar, salirse fuera del juego, del juego este juego sádico. Sé esa persona que sabe decir a Dios porque me prefiero yo. Me dijo Dios, es hora de que tú empieces a hacer de tú, tú tienes que tomar, mirarte tú, dice Dios. Y tienes que ponerte, poner tus necesidades como prioridad. Hacer de tus necesidades prioridad. Basta de hacerlos a ellos la prioridad y sus opiniones y lo que opinan de ti y lo que dicen y piensan de ti la prioridad. Y ahora dice Dios, haz de lo tuyo tu prioridad. Toma lo tuyo y conviértelo en prioridad. Tu bienestar, tu salud mental, tu salud emocional, tu salud espiritual. Convierte eso en prioridad. Gloria a Dios. Alguien necesitaba oír esto esta noche. Gloria, aleluya. Gracias a todos por escuchar las crónicas del auto. Ahora sí, los voy a dejar, déjenme un comentario, díganme qué opinan. Para los que quieren oración, por favor, dejen su plegaria en el poste comunidad. Ahí hay un mensaje que les dejé para que dejen sus oraciones, peticiones. Les dije que ahorita habíamos pausado el grupo de las diademas reales, pero para los que están preguntando por qué la solicitud no ha sido aceptada, déjenme tiempo. Estamos administrando ese grupo y también, por favor, vuelvan a escuchar el mensaje, tomen sus notas, suscríbanse al canal para los que aún no lo han hecho, los que ya lo hicieron. Gloria a Dios, gracias a todos por apoyar el canal. Los veré muy pronto. Yo soy su madrina Grace. Vuelvan a escuchar este mensaje. No te confundas. Personalidad no es carácter. Mira las acciones y la constancia de esas acciones. Una cosa es que lo hagan, ok, esto a todo nos pasa, nos salimos fuera de carácter, ¿verdad? A veces pasa, pero la constancia, la constancia de sus acciones, la constancia de su carácter, la constancia de la toxicidad y la constancia del ciclo tóxico. En esto te quieres poner el ojo para saber discernir porque personalidad es superficial y un sociópata sabe cómo usar la superficialidad para obtener lo que quiere. Un psicopata, un sociópata, un sociópata narcisista sabe cómo utilizar el encanto, la belleza, la apariencia, la personalidad, la carisma, esa carisma. saben cómo utilizarla. Pero si de veras indagas a lo profundo, investigas, le escarbas, vas a mirar que nada de esto tiene sustancia. Busca la sustancia y no la encontrarás. Donde sí vas a encontrar sustancia es en las acciones tóxicas. Ahí sí hay sustancia, hay bastante sustancia. En la constancia de sus acciones tóxicas hay mucha sustancia. Ahí sí, eso, eso que pesa, que lastima, que es dañino emocionalmente, allí lo vas a encontrar en las acciones tóxicas. Lo demás es pura apariencia. El, 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 acá y son allá y hacen acá y hacen allá. Pero el carácter te está diciendo lo contrario. El carácter es, ahí es donde, ahí es donde están los valores, ahí es donde están los principios, ahí es donde está el centro y el núcleo. Allí. Gracias a todos por escuchar, los veré muy pronto. Soy su madrina Grace. Shalom. Salah.